Con papá se mece cigarro Miro un carro extraño y tres vatos con maldad Porque me acuerdo hace algunos años Ya me los había topado hasta les di mi amistad Llegaron tirándome balazos los cabrones enojados Porque no me podía andar Ya con un balazo en la pierna Y rodando desde el suelo les empecé a disparar Nunca de nadie me he dejado Nació el pelo batalloso y le vamos a atorar Aunque hace poco pagué condena Y la Rafa fue mi escuela para que sepa no más Desde morro ando en el refuego Por mi vida me la juego y no vamos a cambiar Soy bandera del americano Sin marcas no nos quemamos No saqué recuerdos por ahí El principio no se me ha olvidado De los tres que me llegaron Uno me queda no más No es que sea yo un hombre malo Tampoco soy un dejado Ellos me querían matar No se me ha olvidado Música 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!